Por su parte el Medellín tendrá una dura prueba ante Santa Fe en el comienzo de los cuartos de final de la Copa Águila. Tras la derrota ante Tigres por la Liga, el equipo tiene la responsabilidad de recuperar la confianza de la hinchada con una buena serie ante el equipo boom del torneo. Quintero confirmó que la magia de su pierna izquierda se queda en el rojo. Fui contento, la verdad que tenía una incertidumbre sobre lo que iba a pasar. Ayer se llegó a un acuerdo, tanto el Porto con el Medellín, y es mi empresario, entonces estamos muy contentos esperando de que nos sirva este resto de campeonato. Si Marrugo en el equipo, Mau Molina podría ser el hombre para una sociedad en la zona medular. Sabemos que Mau es un gol de experiencia, tanto buena como dentro del campo es respetado, y bueno, para mí es un honor. Al grupo aún le duele la derrota ante Tigres, pero mañana tendrán una revancha por Copa ante Santa Fe. Sí, claro, sabemos que es un gran equipo, lo he demostrado no solo ahora, sino alrededor de varios años, pero nosotros somos también Medellín, nosotros también tenemos que pensar lo que debemos hacer. El volante 10 intentará servir de guía para que Medellín saque ventaja en la ida de cuartos de final de Copa Colombia ante el conjunto cardenal. ¡Gracias!